Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver el tema de prueba de escritorio primero vamos a resolver este algoritmo en forma rápida y en el PCI y luego vamos a hacer la prueba de escritorio para este algoritmo bien empecemos a ver realizar un algoritmo que permite ingresar un número zeta validar que el número está entre 1 y 10 si el número ingresado está entre 1 y 5 como mostrar un mensaje prácticamente mostrar los números impares comprendidos entre 1 y 5 sino mostrar los números pares comprendidos en la otra parte del intervalo si el número no es válido mostrar un mensaje de error la cantidad de números ingresados son 3 prácticamente él va a ingresar repetidamente tres números cada número va a representar la zeta y esa zeta hay que validar que esté entre 1 y 10 si vamos a tomar que la zeta sean números enteros entre 1 y 10 pues el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 está 10 pero si él ingresa primero hay que validar esto que sea número entre 1 y 10 si no está le tenemos que mostrar un mensaje de error pero si está vamos a preguntar de vuelta si está entre 1 y 5 si es así mostramos lo impare pero si no quiere decir que está en la otra parte del intervalo cuál sigue al 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y 10 por tanto mostraríamos los números pares si si no mostrar la otra parte del intervalo que dice bien ¿saben la cantidad exacta de números que va a ingresar? si él me dice que son tres números a ingresar son tres números por eso vamos a usar una estructura para porque el para se usa cuando yo sé la cantidad exacta de repeticiones para ahí desde 1 hasta que hasta 3 hacer si que esto se repita listo ya tengo para ir desde 1 hasta 3 ahora que lo vamos a hacer repetidamente pedir números si ya está controlada que esto se va a hacer tres veces por tanto le vamos a pedir los números ingrese un número ingrese un número o valor como quieran llamarlo leer en la variable z en este caso nos dice que se va a llamar el número primero que validamos que esté entre 1 y 5 que entre 6 y 10 o que esté entre 1 y 10 primero hay que validar que está entre 1 y 10 para eso vamos a hacer un sí vamos a abrir una condición si esa z cómo tiene que ser cómo tiene que ser con respecto al 1 con respecto al 1 tiene que ir dentro de este intervalo que no la z tiene que ser que mayor o igual al 1 primero mayor o igual a 1 y a la vez la misma z que nosotros estamos trabajando como tiene que ser tiene que ser menor o igual al valor este es como el límite inferior límite superior que sería el valor de 10 si ahí está ese sería una notación de intervalo que el z sea mayor al primer número y menor o igual al segundo por tanto entonces si se cumple eso yo sé que cae entre 1 y 10 pero si no si no se cumple eso fíjense entonces para este camino yo si entro por este camino donde estoy parado yo sé que va a entrar valores entre 1 y 10 para el otro yo sé que no entran valores entre 1 y 10 por tanto aquí vamos a mostrarle un mensaje de error escribir el número no está entre y le vamos a hacer la notación de intervalo 1, 10 para que él vea que se ha equivocado ahora para esta sección que hacemos si está entre 1 y 10 que pasa directamente voy a calcular impares o pares o primero tengo que ver si está entre 1 y 5 o si es entre 6 y 10 primero vamos a preguntar si está entre 1 y 5 entonces voy a preguntar aquí puedo abrir otro si esto se llama si anidado si que si z es mayor o igual a 1 y a la vez como tiene que ser la z z tiene que ser menor o igual a un valor de 5 si esto se cumple quiere decir que cae entre 1 y 5 si cae entre 1 y 5 que hay que hacer mostrar los impares entonces para esta sección mostraríamos los impares entre 1 y 5 para esto yo voy a hacer un para i o para j le pongamos desde 1 hasta 5 hacer bien para generar los números impares acuérdense que esto va el primer número impar entre 1 y 5 ¿cuál es? el 1 para que se incremente de a 2 tendría que ponerle compas bien compas o 2 para que se vaya incrementando hacer esta variable j se va incrementando 2 de a 2 y 1 vale 1 ¿por qué? porque es el primer número impar comprendido entre 1 y 5 luego hay que mostrarlo nada más entonces mostramos las variables i listo ya lo mostramos ¿vieron? hay un dentro de este si hay un para ahora ¿pero qué pasa si no se cumple? si no está entre 1 y 5 si acá entra acuérdense primero valíamos que esté entre 1 y 10 ya tenemos que está entre 1 y 10 ahora que hacemos un descarte de 1 hasta 5 por tanto aquí que entra ¿los valores de qué? que sean mayores a 5 y menores a 10 por lógica que no si acá era de 1 hasta 10 y acá es de 1 a 5 ¿qué queda? la otra parte del intervalo que sería lo que son mayores a 5 y menores o iguales a 10 ¿qué no? podríamos preguntar si de vuelta z es mayor o igual a 6 y menor o igual a 10 también pero por lógica se entiende si acá es negro acá va a ser blanco si acá entran los positivos acá entran los negativos si acá entran los valores de 1 y 5 sabiendo que yo tengo desde 1 hasta 10 acá van a entrar el 6 y el 7 el 8 y el 9 y el 10 ¿qué no? bien para esto hay que mostrar solamente los números pares bien hacemos un para para acá le vamos a poner utilicemos otra variable de control ¿desde qué? desde 1 hasta a ver ¿qué ponemos aquí? si los números pares comprendidos entre 6 y 10 ¿cuáles son? ¿cuál es el primer número par comprendido entre 6 y 10? ¿el 6 que no? bueno pongo 6 ¿hasta dónde? hasta 10 que se detenga hasta 10 con paso 2 ¿sí? con paso 2 para que esta variable que va a ca se vaya incrementando ya no valga 6 sino que la siguiente valga 8 después así hasta alcanzar al 10 a 0 bien en este caso estamos haciendo el ejemplo con variables de control totalmente distintas para la estructura del par fíjense la primera tiene i la otra tiene j y k ¿se puede? sí se puede no hay ningún problema entonces aquí sería bien acá me equivoqué ¿no? fíjense yo puse j y aquí tendría que mostrar j porque es la variable de control de esta estructura si acá utilizando k utilizando la variable k para mostrar yo pongo k ¿bien? ahí tengan en cuenta ese cambio que recién hicimos bien fíjense ya cuando tienen varias estructuras prácticamente si les dan un nombre distinto vean bien ¿sí? en este caso yo puse i estaría haciendo referencia a esta variable i de control y nada que ve tendría que haber hecho referencia a la variable de control de esta estructura del par bien si le cambian tengan cuidado con los nombres aquí va acá entonces adentro puedo usar la k va j acá adentro puedo usar la j bien bien acá estaríamos mostrando los valores pares ¿desde dónde? desde 6 ¿cuál es el primer número par entre 6 y 10? el 6 por eso pongo 6 hasta 10 el otro pongo ¿cuál es el primer número impar entre 1 y 5? el 1 por eso siempre pongo 1 hasta 5 y aquí compasó 2 para que se vayan incrementando las variables de a 2 y me generen prácticamente esos números impares y números pares correspondientes bien ahí está veamos si esto se ejecuta tres veces tres veces como pedí el enunciado pero obvio que nos va a pedir tres veces un valor de z ingrese un número ahora le pidamos un 5 le mostró los números impares entre 1 y 5 1, 3 y 5 ahora ¿qué pasa? si yo ingreso pongale un 8 me muestra los números pares desde 6 hasta 10 ¿qué no? fíjense y o sea entra por este lado entra en este par ¿sí? porque si no está entre 1 y 5 la z prácticamente obvio que acá el 6, 7, 8 y 9 asimilando que la variable z es una variable entera ¿no? ¿sí? para que se pueda hacer mostrada los números pares e impares ¿bien? ¿se entendió? 6, 8 y 10 está mostrando los números pares comprendido entre el 6 y hasta 10 compasó 2 ¿vieron? primero el 6 después el 8 y el 10 ingreso otro número ¿qué pasa si yo ingreso un 15? bien el 15 dice que no está entre 1 y 10 por eso me muestra un mensaje de error diciendo che, no es número no está entre 1 y 10 por tanto no ejecuta ninguna de las acciones ¿está entre 1 y 10? no viene por aquí viene por el sino y ejecuta esta línea ahora vamos a hacer la prueba de escritorio para este ejercicio vamos a tomar todas las variables el par acuérdense que tiene una variable i una variable de control en este caso la variable i otra variable ingreso un número leer z z también es una variable porque es donde se guarda la lectura del usuario condición condición para j acá tengo j y en aquí j ustedes pueden utilizar las mismas variables no hay ningún problema en este caso utilizando j para que sean distintas las estructuras porque hay muchos para entonces les doy cada una una variable de control y en acá escribir j en la otra en la parte del sino hay una acá y estoy escribiendo k por tanto k también es una variable luego no hay más variables ¿sí? ¿qué es? vamos a ver las condiciones ¿qué condiciones tenemos? el sí tiene esta condición yo lo voy a copiar para no estar copiópego ahí está la primera condición la otra hasta ahí ahora el hasta es de este para bien nos faltó la primera condición de todas ¿sí? yo voy a insertar ahí está me faltó la primera condición que es del primer para ¿sí? el primer para dice hasta ¿qué variable? la variable i tiene que ser menor o igual al valor final que sería 3 entonces i acuérdense que hasta significa menor o igual menor o igual a 3 luego viene el sí luego viene el otro sí y luego viene este para pero acá hay un hasta también pero ¿qué variable de control? j entonces acá vamos a poner j como tiene que ser j tiene que ser menor o igual a un valor de valor final 5 vamos a ver la otra aquí también hay otro para pero este fíjense compara la variable k con un valor de 10 entonces te pregunta k es menor o igual a un valor de 10 ¿sí? para que se ejecute las repeticiones aquí vamos a centrar esto vamos a darle un color a estas variables a esta también a las condiciones ahí está ya tenemos aquí las condiciones y tenemos las variables vamos a inicializar esto ¿dónde empiezo? en la primera línea aquí vamos a ver nuestra ejecución aquí bien el para i de donde desde 1 i vale 1 entonces al principio i desde 1 dice i vale 1 listo la pongo pregunta hasta el hasta pregunta la variable de control i es menor o igual a 3 ¿dónde está eso? aquí es menor o igual a 3 el i cuánto vale 1 es menor o igual a 3 ¿verdadero? sí por tanto ejecuta la primera repetición pide un valor de z en este caso el valor de z es 5 para mi caso ¿sí? porque bueno estamos en forma dinámica cargando datos entonces vemos de aquí estos son los valores iniciales de las variables bien vayamos al siguiente la condición si z es mayor o igual a 1 y z menor o igual a 10 z vale 5 esta es la condición z que vale 5 es mayor a 1 verdadero hay un i lógico también la parte izquierda y la parte derecha las dos condiciones tienen que ser verdadero para que todo el i sea verdadero yo tengo un verdadero z es mayor o igual a 1 z es menor o igual a 10 verdadero o falso verdadero también por tanto verdadero y verdadero todo se hace verdadero entramos a este y ejecutamos el siguiente si acá me pregunta si z es mayor o igual a 1 y menor a 5 o sea está entre 1 y 5 este z está entre 1 y 5 verdadero o falso verdadero sí porque está entre 1 y 5 por tanto entra a la ejecución de esta j desde 1 j vale 1 bien le pongo j a 1 hasta ¿por qué le pongo 1 a j? porque recién va a comenzar este par que está aquí adentro si por eso lo estoy poniendo porque recién va a comenzar este par que tiene como variable el control a j empieza en 1 hasta compara lo que tiene j con 5 acá tenemos la condición esa j es menor o igual a 5 ¿cuál es j? j, j, j esto es menor o igual a 5 ¿verdadero o falso? verdadero entra a repetir acuérdense que la variable j se va a incrementar de a 2 escribir j j se va a mostrar ¿cuánto vale j? j, 1 y vemos la ejecución 1, 1 está bien vuelvo a repetir pero el j se incrementa en 2 ¿cuánto vale ahora? vale 1 más 2 son 3 3 ahora pregunta de vuelta el hasta j con 5 j vale 3 menor o igual a 5 verdadero ejecuta nuevamente y muestra el valor de j j ¿cuánto vale? toma en el último valor 3 estamos dando 3 vuelve pero le incrementa j en 1 sería 5 ¿sí? y acá pregunta de vuelta el hasta ¿qué vamos a preguntar? j es menor o igual a 5 verdadero o falso verdadero ejecuta una vez más escribir j j ¿cuánto vale? 5 fíjense el último valor de j es 5 vuelve a repetir y le incrementa la variable j en 1 tendríamos 7 pregunta nuevamente ¿y j es menor o igual a 5? ¿7 es menor o igual a 5? falso ¿no? no se vuelve a ejecutar bien por tanto termina fin para ¿y dónde va? ya entró por este camino no puede entrar por los demás ni por este ni por este vuelve a repetir ¿sí? fin para y vuelve pero aquí en simplemente la variable i en cuanto en 1 como no dice nada es lógico que va en 1 i vale 1 al principio ahora va a valer 2 vamos a la condición directamente ahora para la segunda i es menor o igual a 3 que sería esta condición i que vale 12 menor o igual a 3 verdadero se está ejecutando otra vez la segunda vez de este para grande ingresa un número de z z vale ahora 8 ya no vale 5 va a valer un valor de 8 vamos a hacer la siguiente pregunta z está entre 1 y 10 z cuánto vale 8 está entre 1 y 10 verdadero o falso verdadero porque está entre 1 y 8 ¿sí? hacen la aquí resuelven la expresión y le va a dar verdadero sí porque 8 es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10 por tanto todo es verdadero va al siguiente sí está entre 1 y 5 verdadero o falso el z ¿cuándo está el z? aquí vale 8 falso ¿no? bien es falso porque z si vale 8 no está entre 1 y 5 sí por tanto no entra este camino sino que entra este camino ¿dónde está este para? para k desde 6 k ¿cuánto vale? no vale nada hasta el momento entonces ahora vale 6 porque empieza este para entonces le asigno el primer valor luego comparo k k el hasta va a comparar k sea menor o igual a 10 ¿dónde está? aquí la tenemos k es menor o igual a 10 verdadero se ejecuta la repetición no se olviden que k se va a incrementar en un valor de 2 muestra k veamos a ver k ¿cuánto vale? 6 y veamos el valor de k bien vale 6 siguiente vuelta se incrementa el valor de k en 2 ahora ya no vale 6 vale 8 preguntemos de vuelta k es menor o igual a 10 que sería la condición k ¿cuánto vale? 8 8 es menor o igual a 10 verdadero ejecutamos de vuelta y se muestra fíjense el valor de k que sería un 8 ahí está lo tenemos al 8 ahora vuelvo a repetir se incrementa el valor de k en 2 más sería 10 bien y preguntamos k es menor o igual a 10 verdadero o falso 10 es menor o igual a 10 verdadero ejecuta nuevamente y muestra el valor de k un valor de k correspondiente que sería 10 vuelvo a repetir pero el valor de k vuelvo a repetir pero el valor de k se incrementa en 2 sería 12 preguntamos de vuelta este hasta pregunta k es menor o igual a 10 k vale 12 es falso si más falso no puede haber entonces se termina fin para termina la repetición sigue fin para y vuelve a repetir pero el i se incrementa o no vuelve a este para grande y de aquí hasta aquí este para se incrementaba desde a 1 entonces i ya no vale 3 ya no vale 2 sino que vale 3 compara el hasta el i es menor o igual a 3 que se entendíamos aquí y es menor o igual a 3 verdadero por tanto ejecuta una vez más la repetición me pide un nuevo valor de z en este caso yo ingreso el 15 en z ahora vale 15 el último valor de z es 15 ahora pregunta ¿está entre 1 y 10? verdadero o falso falso no entra aquí por este camino sino que viene y ejecuta el siguiente camino que está aquí y le muestra un mensaje de error al usuario diciendo no se encuentra entre 1 y 10 el número ingresado bien no está entre 1 y 10 fin para se incrementa el i en 1 ahora vale 4 hacemos la nueva la pregunta entre la variable de control y el valor final entonces sería aquí ¿i es menor o igual a 3? verdadero o falso falso bien entonces fíjense los valores finales ¿cuál es la variable de control y? ¿en qué valor quedó? si en este caso vemos que esta variable tiene este valor la variable b al final de todo tiene este valor va la variable z digo la variable i y k tienen estos valores al finalizar la ejecución y bueno estas son las condiciones bien si le pregunta ¿cuál es el último valor de j? bueno en este caso va a ser 7 ¿si? siguiendo este algoritmo 3 veces ejecutaron para estos números ¿si? ¿se entendió más o menos cómo funciona el para? ¿si? bien hasta ahí tenemos terminado ¿si? chicos ahora si le piden los valores finales estos serían los valores finales a lo largo de la ejecución del algoritmo ¿si? si quieren buscar para la primera repetición bueno busquen deténganse en la primera repetición o márquense cuando fue la primera repetición ¿si? van a ver los valores que tienen al principio bien en este caso fíjense se acuerdan estamos asimilando que el usuario está ingresando las valores por tanto él está ingresando aleatoriamente un 5 un 8 y 15 pero si a veces el profe le va a decir la variable z vale 5 a la primera después vale 4 después vale 3 entonces tengan en cuenta eso ¿si? lean bien el enunciado pero para todo es prácticamente lo mismo bien chicos nos vemos en el próximo video espero les haya servido suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos y bueno nada practiquen y si tienen duda me preguntan nos vemos en el próximo video